Todos sabemos o nos imaginamos lo que siente una madre tras el parto por su primer hijo. Pero, ¿qué pasa con el padre? ¿Qué siente? ¿Lo tiene todo tan controlado como parece? En Memorias de un padre primerizo, Rafa Esteve nos narra las vivencias, en primera persona, de un hombre que se enfrenta a la dura tarea de ser padre sin vérselas venir.